El legendario clan de los Ochoa fueron uno de los más nombrados en el AMPA colombiano de la era dorada del narcotráfico. Junto a Pablo, fueron pioneros en la formación del cartel de Medellín. En este video te narraré la vida de estos tres hermanos que dejaron una huella imborrable en la historia de nuestro país. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Los hermanos Ochoa eran hijos del caballista Fabio Ochoa, un hombre voluminoso cuya familia se había dedicado durante más de 100 años a la crianza de caballos. El pionero había sido el abuelo Abelardo Ochoa, quien, a inicios del siglo XX, se enriqueció vendiendo listones para las líneas de ferrocarril. Envió a uno de sus hijos a estudiar veterinaria a Francia y un año más tarde viajó a seleccionar animales de diferentes especies para mejorar las razas colombianas. El mejoramiento de razas con los ejemplares traídos de Europa hizo que el Estado colombiano condecorara a Abelardo Ochoa en 1927 con la medalla Cruz de Boyacá. En los años 70, don Fabio, hijo de Abelardo Ochoa, poseía un estadero llamado Las Margaritas, cerca de la Feria del Ganado, donde trabajaban su mujer y sus hijos. A este sitio asistían los ricos de Medellín, amantes de los caballos y una buena cantidad de contrabandistas y delincuentes de alta alcurnia que podían figurar sin muchas complicaciones. Jorge, uno de los hermanos Ochoa, acosado por las deudas, salió para Miami, donde empezó a trabajar en una fábrica de maderas. Un profesor le solicitó cocaína, así que Jorge Luis se la compró a traficantes colombianos en Miami y se ganó su primera comisión. Pronto descubrió que la gran ganancia la tenían quienes la llevaban directamente desde Colombia, así que decidió incluir a sus dos hermanos en el multimillonario negocio y así formar el clan de los Ochoa. Ellos conocieron a Pablo y decidieron en 1978 fundar el Cartel de Medellín. Se convirtieron en uno de los hombres más adinerados de Colombia mientras mantenían una fachada de caballistas, hacendados y exitosos comerciantes. Jorge Luis Ochoa abandonó los estudios a temprana edad y comenzó a trabajar en las labores del campo y la crianza de caballos. Más tarde emigró a Estados Unidos y en pocos años organizó personalmente las conexiones para el envío de cocaína desde Colombia, aprovechando que el mercado del narcotráfico estaba entonces cubierto casi exclusivamente por la marihuana. En noviembre de 1984 fue detenido en España junto a Gilberto Rodríguez Orejuela, un capo del cartel de Cali, y permaneció retenido en este país hasta julio de 1986. Fue extraditado a Bogotá, aunque también era requerido por un tribunal de Florida, acusado de haber introducido 680 kilogramos de cocaína en Estados Unidos vía Nicaragua en junio de 1984. Una vez en Colombia, donde no existía contra él ninguna acusación de tráfico de drogas, fue juzgado y condenado a una pena mínima de cárcel por importación clandestina de Toros de Lidia. Fue puesto en libertad condicional con la obligación de que se presentara al juzgado periódicamente, pero nunca lo hizo. El 22 de noviembre de 1987 fue capturado de nuevo en un retén policial del municipio de Palmira y confinado en la penitenciaría de la Picota de Bogotá, de donde se escapó con una orden de falsa libertad. Con la llegada de César Gaviria al gobierno, este estableció un decreto que garantizaba la no extradición a Estados Unidos, una rebaja de penas y un juicio imparcial en Colombia a los narcotraficantes que voluntariamente acudieran a los tribunales. Jorge Luis Ochoa se acogió a este decreto y se entregó a las autoridades de Medellín el 15 de enero de 1991. Este fue puesto en libertad en 1996, tras ver reducidos a 5 los 8 años de condena que se le habían impuesto. Jorge fue el más importante de los Ochoa y durante un tiempo fue el segundo más importante del cártel. Sus decisiones y opiniones tenían gran peso en la organización y en el actuar de los extraditables. Para mí, de todos los grandes capos que existieron en esa época, este fue el que salió mejor librado de todos. Pagó una pequeña condena en una cárcel donde no corría ningún peligro, ya que por su dinero y poderío, allí tras las rejas nadie se metía con ellos. No pagó en su interés a los crímenes que cometió, a pesar de que se le acusa de participar y dar el aval en los manicidios que cometió Pablo. Actualmente él se dedica a la compra y venta de ganado, siendo el único capo que no está preso ni muerto y está disfrutando los millones de dólares que generó con el narcotráfico. Juan David Ochoa fue enviado a Estados Unidos por su padre para la compra de caballos de paso fino, pero éste se involucró en la introducción de 550 kilos de cocaína en la Unión Americana a través del estado de Florida mediante una red que ellos llamaron La Mina. Las tareas relacionadas con la red eran compartidas con sus hermanos según las habilidades de cada uno de ellos. Juan David daba las pautas a seguir, era el visionario. Fabio planificaba las operaciones y Jorge Luis hacía los contactos. Tras haber sido demostrada su participación activa en el cartel de Medellín, éste fue setenciado por la justicia colombiana. Su pena fue reducida de forma sustantiva al someterse a los beneficios procesales derivados de una ley promulgada por César Gaviria Trujillo, por lo que terminó pagando apenas cinco años de cárcel, lo cual no se correspondía con la magnitud de los delitos cometidos y además de salvarse de la temida extradición a los Estados Unidos. Según allegados al cano Ochoa, muchas de las acusaciones que le hicieron a Juan David eran infundadas, pues era el menos implicado en los hechos que se les atribuye. Juan falleció por causas naturales y en libertad el 25 de julio del 2013 por un paro cardíaco, así quedó asentado como causa de la muerte en el acta de defunción redactada en la clínica de su ciudad natal. Fabio era el menor de los Ochoa, este era el más aficionado a los caballos, así que permanecía en el estadero y por ser un excelente chalán se hacía amigo de la mayoría de los visitantes, pero quienes lo trataban con mayor consideración eran los contrabandistas. A través de sus amigos consiguió medio kilo de cocaína y con la colaboración de su cuñado Alonso Cárdenas y de un compañero de barrio organizó el envío. La empacaron en el tacón y la suela de unos zapatos y un amigo de la familia fue el encargado de llevarla hasta Miami. Cuando Fabio decidió someterse a la justicia en diciembre de 1990, Kiko Moncada lo buscó para notificarse que si se entregaba lo mataría. El propio día del sometimiento, algunos familiares le advirtieron a Fabio de los grandes peligros, pero ni las amenazas ni los temores lo hicieron desistir. Le había escrito una carta al ministro de justicia donde le decía prométame que no me extraditará y que no me va a salir con legüelladas para joderme y me entrego. Su decisión tenía un argumento contundente, sabía que no lo buscaban para detenerlo, sino para matarlo y veía en los decretos expendidos por el presidente Gaviria una oportunidad única. Marta Luz Hurtado, directora de Instrucción Criminal de Medellín, recogió personalmente en momentos y lugares diferentes a los tres hermanos Ochoa. Los recluyeron en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde se dedicaron a fabricar artesanías de cuero y a hacer de mediadores decisivos para la entrega de Pablo. El 17 de septiembre de 1996, Fabio sería liderado luego de cumplir una pena de tan solo cinco años y nueve meses. Tras solo tres años después de su liberación, Fabio Ochoa fue capturado nuevamente durante una operación realizada por el gobierno colombiano en conjunto con la CIA. Las autoridades venían siguiéndole la pista durante un año a un cartel considerado el más poderoso después de la caída del de Cali. Ellos movían aproximadamente 30 toneladas de cocaína mensualmente. El arresto de Fabio sorprendió a muchos, ya que aparentemente llevaba una vida tranquila y alejada de la mafia. El gobierno americano lo acusó ante la justicia de ser responsable de la introducción de cocaína en su territorio entre el 97 y el 99, además de ser señalado por las autoridades mexicanas de servir de enlace entre el cartel que representaba y el denominado cartel del milenio. El menor de los Ochoa sería extraditado a los Estados Unidos el 8 de septiembre del 2001, en un juicio que fue encontrado culpable por lo que se le condenó a 30 años de prisión por delitos de conspiración para delinquir y distribución de drogas en el territorio de dicho país. Los hermanos Ochoa, a pesar de haber sido significativos en el negocio del narcotráfico, no incursionaron de manera directa en la política, tampoco desarrollaron grandes aparatos militares y además de su popularidad como caballistas, se hicieron conocer como grandes propietarios de tierras. Nunca fueron reconocidos como los más violentos, pero fueron ellos quienes terminaron fundando las bases del paramilitarismo. El 12 de noviembre del 81, Marta Nieves Ochoa Vázquez, de 26 años, salía de clases de la Universidad de Antioquia cuando fue interceptada por unos hombres que la introdujeron a la fuerza en un carro. Estos captores pertenecían al grupo izquierda del M-19, entonces la guerrilla con más presencia urbana, por el propio origen de su fundación, que se dio en las ciudades. Pedían 1.2 millones de dólares de la época por su liberación. En ese entonces, el aumento de los secuestros, robos de ganado y cobros de vacuna de las guerrillas a terratenientes y ganaderos había generado un malestar generalizado. Este secuestro de Marta fue el desencadenante para que se unieran a este sector un actor más poderoso, los narcotraficantes. El 1 de diciembre de 1981, los hermanos Ochoa convocaron un encuentro urgente en el Hotel Intercontinental de Medellín, al que asistieron 223 personas para discutir cómo se iban a defender de esta indulgencia. Ese día, cada narcotraficante donó 640 dólares y 10 hombres para formar un ejército privado de 2.230 armados, llamado el MAS, que significa muerte a secuestradores. Esto con el único objetivo de asesinar a todo aquel vinculado o que se creyera vinculado con la insurgencia. Luego de 92 días de secuestro, Marta fue liberada por este grupo subversivo. Algunos creen que no se pagó ningún rescate y otros afirman que al M-19 sí se le pagó la suma que ellos pedían. Lo cierto es que este es un capítulo amargo en la familia Ochoa y que para liberarla, crearon y dejaron libre a la bestia que atormentaría durante un par de décadas al pueblo colombiano, el cual es el paramilitarismo. Este clan quedaría marcado como uno de los más poderosos en Colombia, siendo temidos y respetados por muchos y hasta tratados con mucho cariño por el mismo Pablo Escobar. Espero te haya gustado el video. Nos veremos en otra ocasión. Esto fue Narraciones Criollas.